Desde el PSOE de Castilla-La Mancha piden al Partido Popular que rompa sus acuerdos de gobierno con Vox en ayuntamientos y diputaciones de la región. Los populares por su parte han respondido que no van a romper los pactos y que cumplirán con los compromisos adquiridos. Castilla-La Mancha ha movilizado el 85% de los fondos europeos que tiene asignados y que superan los 1.300 millones de euros. Destinados a distintos ámbitos de actuación, entre ellos están los dedicados a mejorar los servicios sociales. Hoy el presidente de la región, Emiliano García Page, ha asistido a la colocación de la primera piedra del nuevo centro de día para atender a personas con discapacidad intelectual en motilla de palancar. El próximo 6 de octubre se celebrará en Toledo la nueva edición de la carrera solidaria contra la ELA promovida por la Fundación Eurocaja Rural. Las inscripciones ya están abiertas. Todo lo que se recaude irá destinado íntegramente a la ayuda a los enfermos de ELA y sus familias, también a la investigación. Desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha piden al PP romper con Vox en aquellos ayuntamientos y diputaciones en las que gobiernan en coalición. Y desde el PSOE de Castilla-La Mancha le exigimos al señor Núñez, al Partido Popular de Castilla-La Mancha que rompa esos pactos con la ultraderecha, aquí también, en esta región. Porque no tiene sentido que en las regiones donde gobiernan, en las comunidades autónomas, rompan estos pactos, pero aquí sigan cogobernando en ayuntamientos y en diputaciones en Castilla-La Mancha de manera conjunta. Así que no tiene sentido. No tiene sentido que el PP, que Vox continúe en estos gobiernos, en gobiernos autonómicos, que siga consintiendo el negacionismo, que siga consintiendo los recortes en políticas sociales, en derechos, en recortes de derechos, despreciando a las mujeres, como todos ustedes saben, negando la violencia de género, despreciando a la comunidad LGTBI, e incluso, fíjense, con la censura cultural de otros tiempos. Los populares castellano-manchegos han respondido que no romperán sus pactos con Vox y que cumplirán con los compromisos adquiridos. El Partido Popular de Castilla-La Mancha anuncia sus planes de verano. El presidente Paco Núñez ha trasladado que durante este verano, y como ya viene siendo habitual desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, no vamos a cerrar ni a cesar nuestra actividad como viene siendo habitual desde que nuestro presidente regional, Paco Núñez, es presidente del partido. Durante este verano, tal y como se acaba de aprobar en el Comité de Dirección, lo que haremos desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha es recorrer los principales municipios de nuestra región, los diferentes miembros de la dirección regional, para evaluar, sobre todo, el primer año de esta legislatura en todos ellos y seguir conociendo de primera mano sus necesidades. Y, por lo tanto, puedo anunciarles que vamos a realizar más de un centenar de visitas durante las próximas semanas por toda Castilla-La Mancha. Nos preocupa mucho evaluar de la mano del municipalismo el funcionamiento de nuestra región. Por otra parte, desde la formación indican que el Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha valorado muy positivamente los inicios de tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de la Región. El IPC de Castilla-La Mancha ha subido en junio un 3,5% con respecto al mismo mes de 2023, una décima por encima de la tasa interanual del pasado mes de mayo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Con estas cifras, la inflación de la comunidad ha aumentado un 0,3% en un año cuya subida se sitúa entre el 2 y el 3%. Por sectores, la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y los combustibles vuelven a ser los protagonistas en la escalada de precios, un 6% superiores a su valor en el ejercicio anterior. Los alimentos, las bebidas no alcohólicas, hoteles y restaurantes también se han mantenido al alza, siendo a día de hoy un 4,5% más caros que en junio de 2023. La parte positiva con los aumentos más moderados se la llevan las comunicaciones, el sector textil y el mobiliario del hogar con tan solo 0,3 puntos porcentuales por encima de la media del año anterior. Todo ello en un entorno donde la subida nacional del mismo índice de precios de consumo ha sido del 0,4%, siendo esta una décima superior a lo esperado, pero dos menos que la tasa interanual de 2023. Comienzan las obras del nuevo centro de día para personas con discapacidad intelectual en Motilla del Palancar, Cuenca, con la colocación de la primera piedra por parte del presidente de la región, Emiliano García Page. Este recurso viene a sumarse a otros proyectos que tenemos también en marcha, que tenemos también en obras ahora mismo en estos momentos y podemos decir que viene a sumarse con estas 40 plazas a las 300 plazas que vamos a poner en marcha en esta legislatura, un compromiso también del gobierno regional. 300 plazas que se materializan en más de 20 recursos, que estamos hablando de 18 viviendas con apoyos y 5 centros de día a lo largo y a lo ancho de toda la región de Castilla-La Mancha, destinado para personas con discapacidad. Concretamente en esta nueva actuación en Motilla del Palancar se han destinado 2,1 millones de euros procedentes de fondos europeos. Que también pone en valor y también nos viene a demostrar cómo en Castilla-La Mancha hemos sabido aprovechar los fondos europeos para proyectos sociales, para proyectos que realmente repercuten y por tanto dan un beneficio a la ciudadanía y que también además pone en valor la ejecución que se está llevando a cabo a través de la Consejería de Bienestar Social, donde vamos en plazo y donde estamos ejecutando todos los fondos europeos con ese trabajo incansable de que no tengamos que devolver ni un solo céntimo de euro porque, como digo, repercute favorablemente a la ciudadanía. En cuanto a los fondos europeos, más de 1.300 millones de euros asignados a Castilla-La Mancha a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el gobierno de Castilla-La Mancha ha ejecutado hasta la fecha el 85% de los mismos. ¿Y esto en qué se ha traducido? Pues en ayudas a multitud de sectores, ayudas a la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, tanto en las zonas residenciales como en la parte industrial, ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos a través del Plan Movet 3, todo un plan de renovación tecnológica en nuestros hospitales por más de 25 millones de euros, la modernización de 18.000 hectáreas de regadíos, el que hayamos podido llegar con la fibra, la banda ancha, a más de 131.000 hogares de nuestra comunidad autónoma y en 192 municipios de la región. Este nuevo centro de día, financiado con fondos europeos, está destinado, por un lado, a personas con discapacidad intelectual grave, mayores de 18 años y también a mayores de 50 años con discapacidad intelectual. Más fondos europeos, en este caso los dedicados al desarrollo rural y de los que son un ejemplo, dos proyectos empresariales de la localidad ciudad realeña de La Solana. Una panadería y una clínica dental que han sido visitadas por el vicepresidente segundo del gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero. Estos fondos que proceden de la Unión Europea sirven para el desarrollo y para la generación de empleo. Y desde luego la experiencia ha sido maravillosa en Castilla-La Mancha en su aplicación, porque han sido más de 12.000 nuevos empleos los que se han generado a partir de una inversión del entorno de los 170 millones de dinero público que ha generado aproximadamente 550-560 millones de euros de inversión total. De manera que por cada euro que se pone de dinero público de fondos europeos conseguimos multiplicarlo por tres, por tres y medio, incluso en ocasiones hasta por cuatro de inversión en conjunto. En esta visita a La Solana el vicepresidente ha conocido el resultado de la inversión de dos negocios que han mejorado sus instalaciones y equipamiento. Los fondos europeos LIDER están impulsados por el Fondo Europeo para el Desarrollo Rural y se han gestionado a través de la Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana Mancha, con las ayudas que el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición de los grupos de desarrollo rural. La empresa Quantum Minería ha presentado este jueves en Ciudad Real las particularidades del proyecto que quieren acometer en el campo de Montiel, una iniciativa con la que aseguran conseguirán traer prosperidad a toda una comarca que tiene un tesoro bajo sus pies en forma de monacita gris con la que quieren obtener neodimio. ¿En qué consiste? En una solicitud de 292 cuadrículas mineras que están distribuidos en tres municipios. El municipio de Valdepeñas, de Santa Cruz de Mudela y de Torre Nueva. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto se realiza por fases. Una primera fase es mirar las fotografías aéreas, hacer una cartografía geológica en el campo y ver aquellas zonas que puedan ser favorables para la presencia de mineral. De la mano de su presidente Javier Merino y del geólogo del proyecto Enrique Buchhalter, Quantum Minería ha querido salir al paso de lo que consideran bulos y mentiras alrededor de su proyecto, defendiendo que el impacto en el territorio sería mínimo y aprovechando para comprometer apoyo económico a los propietarios de los terrenos en caso de conseguir encontrar el mineral. Luego el proyecto no genera, el impacto que genera es no significativo y es muy temporal porque tardaríamos menos de cinco semanas en completar las 400 calicatas que tenemos previstas. ¿Qué supone este proyecto para toda la región? La extracción de Monácita Gris, el cambio de Montiel, conllevaría al desarrollo de una cadena de valor muy importante. Además atraería inversiones y atraería fondos europeos para toda esta cadena de valor, que hay una cantidad de financiación de Europa queriendo invertir en este tipo de proyectos. Un proyecto que tal y como sostienen desde Quantum no contamina las aguas y no afectaría a los acuíferos y que en contra de lo que sostienen los críticos al proyecto no presenta ningún nivel de radioactividad. La Monácita Gris no es soluble en agua, con lo cual si no es soluble en agua no puede contaminar los acuíferos como se dice. La Monácita Gris no supone ningún riesgo de radioactividad, que es una de las cosas que más ha asustado lógicamente a los ciudadanos y probablemente a los alcaldes que están faltos de información para poder responder a su pueblo cuando le hacen estas preguntas. El proyecto sigue a la espera del pronunciamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha después de haber solicitado los permisos en noviembre de 2022, extremo que desde Quantum Minería confían en resolver lo antes posible. El Ayuntamiento de Olías del Rey ha iniciado las obras correspondientes a su nuevo Plan de Movilidad Urbana, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 450.000 euros que irán destinados a la financiación de la obra, todo ello con el fin de mejorar la movilidad, la accesibilidad y la seguridad de todo el municipio. Un plan que aborda una serie de proyectos para la remodelación de la zona principal, de la arteria principal de Olías del Rey, que es la arteria de la zona escolar y la zona deportiva, donde tenemos los principales servicios públicos como puede ser el colegio, el instituto, la residencia de mayores, las escuelas infantiles y todo el área deportiva. Por lo tanto, se hacía necesario mejorar la seguridad, la movilidad y la accesibilidad de esta zona. La renovación integral de esta zona situada en la calle Arenal supone un beneficio para las más de 3.000 personas que diariamente transitan por ella y que hacen uso de los servicios públicos de la localidad. Es por ello que el Ayuntamiento de Olías del Rey se ha planteado para este verano la modificación, renovación, innovación y desarrollo de una zona que a día de hoy se convierte en la más transitada de toda la localidad. Estas obras van a consistir en un plan integral de la zona, con renovación de asfaltado, acelerado y accesibilidad. También llevamos renovación de mobiliario como bancos, jardineras y volardos. Además de la retirada de cableado aéreo, tanto de trenzado eléctrico como de telefónica con todo lo que es la retirada de las torres y un sistema nuevo de canalización de aguas pluviales para mejorar lo que es la recogida de aguas y también para cuando vengan lluvias torrenciales. Una lista de proyectos a los que se suma un aumento tanto de las zonas peatonales como de las rutas escolares, desplazamientos en bicicleta y aparcamientos disuasorios. Todo ello en el marco de un proyecto que apuesta por la innovación gracias a la creación de pasos inteligentes con iluminación LED y reflectivos. Unas entradas que abarcarán las principales entradas a Olías del Rey desde la CM 4006, la carretera de Olías-Mocejón y la entrada por la residencia municipal. Ya hay fecha para la celebración de la nueva edición de la carrera solidaria contra la ELA promovida por la Fundación Eurocaja Rural. Será el próximo 6 de octubre en Toledo. Una iniciativa que destina el 100% de los fondos recaudados a la lucha contra esta enfermedad degenerativa a través de la donación a las entidades beneficiarias en todo el territorio en el que opera Eurocaja Rural. Desde la entidad informan que la prueba este año se celebrará en memoria de José Luis García Fernández, compañero del Grupo Económico de Eurocaja Rural, que falleció el pasado mes de abril por esta enfermedad. La carrera, que cada año suma más participantes, agotó en la pasada edición las 4.000 inscripciones disponibles. La recaudación ascendió a 66.400 euros que se destinaron a la atención de las personas con ELA y sus familias y también a proyectos de investigación. El plazo para inscribirse en esta nueva edición ya está abierto y se mantendrá hasta el próximo 3 de octubre a través de la web de la Fundación www.eurocajarural.fun. El precio de la inscripción es de 10 euros en las modalidades infantiles y de 12 euros en las categorías generales. Todo irá íntegramente hasta Acción 100% Solidaria. También a través del Dorsal Cero, que estará habilitado hasta el 13 de octubre, la Fundación habilita un canal de donaciones para personas físicas y empresas que quieran colaborar sumándose en la lucha contra la ELA. La carrera contará con un circuito urbano y accesible en las categorías de 5 y 10 kilómetros. Habrá carreras infantiles y una marcha solidaria en apoyo a las personas enfermas de ELA. También habrá actividades de ocio para toda la familia. La carrera contará con un circuito urbano y accesible en las categorías de ELA. La carrera contará con un circuito urbano y mayor de la Minasumilada en la Cero. La carrera contará con un circuito urbano y accesible en las categorías de ELA. La carrera contará con un circuito urbano y accesible en las categorías de ELA. El Este utiliza el proyecto de ELA сч competentámideingo. La carrera contará con un circuito urbano y acrícolafo. Mirá en evaluación de pointless carrera en la correspondencia sin un circuito urbano y accesible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.